Hoy es un día mejor Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi, adi